Música 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 Arriba Gracias Gracias Colombia Miren eso Miren eso Miren eso Miren eso Miren 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 Arriba ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! Sipute vaina Ay Dios mío ¿Qué hago yo aquí hablando en el micrófono? No me la cante, no me la cante Báilemela Que viva el rollo limpio Que viva la arepa y huevo Que viva el carnaval, carajo Ya saben, no me dañen el piso Porque eso tenemos que usarlo para las otras delegaciones ¡Otra vez nos vemos! Así, así, serenita Así mi vida Cuídate Adiós No las conozco, no las he visto nunca Así ¡Viva Colombia! ¡Viva el carnaval! ¡Viva la pollera rota! ¡Viva el carnaval prestado! Y ahora viene el campeón de América ¡Orgullosos nosotros decimos que Junior es tu papá ¡Junior es tu papá! ¡Junior es tu papá! ¡Junior es tu papá! Esto es lo que llaman la danza del tiburón Porque a nosotros los barranquillenos Al equipo le llaman los tiburones Y ellos salieron antes de que yo no hiciera Y entonces el equipo le pusieron eso Y el símbolo es el tiburón Y ahora viene el consulado de Colombia Y nos trae el honor de traer su propio grupo Esta consul que nos trajeron ahora Es realmente toda una belleza María Isabel Siempre le acordaré de ti Hemos gozado Y sobre todo una diplomática de primer No solamente sabe bailar Pero sabe escribir muy bien Y sabe manejar la oficina Como pocas personas Gracias María Isabel Por traernos este grupo Ya la vieron Que hasta baila Ella fue la que me enseñó a bailar con mi amigo Adolfo Todos estos son los funcionarios del consulado de Colombia Les pido un aplauso Porque ellos hacen trámite No saben bailar Pero aprendieron Están representando a Colombia Gracias Gracias María Isabel Dios te bendiga Es para que usted vea Que no solamente se trabaja en diplomacia Y en conexión Se trabaja María Isabel María Isabel ¿Me quices? ¿Tú quieres ganar un plazo Yo voy a probar Voy a probar I'm going to get a Gini Queen With you today Let's try ¿Qué te pasa? Oh no We're going to run Let's get it Ah No